qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de este canal el salvador en el campo y en esta ocasión queremos mencionar la disposición que hay de en rancho la esmeralda y pues aquí nos estaba explicando don joven de algo que creo que les va a interesar tiene un lote de hembras y machos que siempre hablando de la línea guir pero que son resultados o descendientes de vacas que están certificadas que son vacas lecheras plus para los que andan buscando cosas así de producción lechera y lo menciono porque claro en otros vídeos hemos dicho que aunque la línea guir es buena pero algunos tal vez piensan que que para su producción de leche quizás no es tanto verdad que por cierto déjenme decirles que si de las que están modificadas genéticamente pero con todo y eso también hay una certificación que se les da algunas y se llama vaca lechera plus para que una vaca pueda certificarse como lechera plus obviamente esa ya se les mide el rendimiento esa no es calculando ni tanteando tiene que ser ya algo comprobado y es una vaca que ya se haya comprobado que da de 22 a 25 litros de leche entonces la novedad es que don joven tiene hembras y machos que los tiene entre 10 y 12 meses de edad que son descendientes de vacas lecheras plus pues les digo eso porque muchos están interesados en la producción de leche y esta es una muy buena opción verdad por supuesto siempre tiene entre toros y novillas hijo directo de san sao producto de fertilización en vitro en vaca jaguar de gabeado de 24 meses tiene un torete que es hijo de estaño de cubera de 26 meses tiene un torete de 23 años que en su momento fue campeón cuando era un becerrito en una feria de guir en méxico de la línea naidu importado que son las líneas para romper con sanguinidad que es algo que ya hemos explicado en otros vídeos y quizá en otro vamos a volverlo a mencionar pero hoy por hoy sólo lo menciono así como planteamiento tiene nietos de radar de 25 meses de edad novillas nietos de radar becerros de 10 meses de 3 meses también que se pueden apartar con mil dólares incluso de un año hay hijas de teatro enviones hijos de nobre envión embriones hijos de jaguar de gabeado todos los de tres años que ya trabajan o si usted quiere novillas preñadas pues también lo hay así que como siempre les digo pueden llamarme a mí o a cristian o si ya tienen el número de don joven pueden pedirlo o pueden llamarle perdón y si no lo tienen pueden pedirlo en la caja de comentarios o nos lo piden a nosotros así es que está la información que queríamos compartirles en esta ocasión y que disfruten este vídeo no 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 tú no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.